¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Esperando que anden muy bien. Les saludo a Fernando Palomo, al lado de Mario Kempes, en el Municipal de Ipurua. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo, y vos tenés que demostrar que trazas a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. ¡Se abre camino sin problemas! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Esto puede terminar en gol! Aleja la pelota de su portería. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Van por afuera. ¡Adiós! Le dijo la dimensión. ¡Gran cintro! Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. ¡Esta puede ser buena! ¡A ver en qué termina esto! ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Cruz. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Llega bien y lo puede hacer. Tiro de esquina justo al corazón del área. Un córner desperdiciado. Messi. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Cruz. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Meten en juego Larquiro con el pase. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Cerca! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Y con esto la pizarra 2 a 0. Regalado el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ha conseguido despejar la pelota. Cruz. Esa pelota que va por la banda. ¿Será que se viene el gol ahora? Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí tiene para centrar. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. Vacían la pelota por Larquiro para refrescar su ataque. Ahí se le fue la boncha. Y no queda de otra. Si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota. ¡Qué bien! Que de bordo llega hasta el fondo. A la pelota Largui parece que va a llegar. Interviene bien pero la pelota sigue en juego. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Buena pelota regalada. Buena pelota por la banda. ¡Gompossi puede ser! Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Ahí se viene y lo va a tener. Que no se le olvide la pelota más. Perdieron la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Cruz. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Rodríguez. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. A ver en qué terminato. Se viene el remate y lo clava. ¡Gol! ¡Gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ramos. Rodríguez. Esa pelota va por el costado. Ese es buen cintro. Ojo con este pase y ahora una pelea. Y como dice Fernandito, un peluche. Ahí están buscando el contraataque. Sigue sin parar. Gana Terreno. Ahí se viene y sin ser y menos clava. Cuidado con el que puede ser. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ahí va la pelota en el área. Final de la primera parte. Un marcador inesperado. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. ¡Gal! 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 ¡Suscríbete!